Los presidentes mexicanos han sido de distinto tipo, pero pocos tan peculiares como Mariano Paredes y Arrillaga, un general mexicano que, de manera extraña, terminó peleado con todo el mundo y siendo despreciado por prácticamente todas las facciones. Al principio de su carrera en el ejército realista, se terminó incorporando un movimiento tribalante y desarrolló en México Independiente una carrera castrense. Sin embargo, su momento de gloria, o cuando menos de ascenso al poder, se dio cuando en medio de una campaña hacia Texas en 1845, a mando de 6.000 hombres, prefirió regresar y deponer al entonces presidente José Joaquín Herrera para después ser nombrado presidente por una junta de notables. Ya designado en el Ejecutivo, tuvo que hacer frente a la guerra contra Estados Unidos, conflicto que enfrentó, por cierto, de manera bastante desastrosa. Además, Paredes tenía fuertes tendencias monarquistas, y a su gobierno, además del desastre de la guerra con el país vecino, se sumó la independencia de Yucatán y que Ascienda estaba completamente arruinada. Finalmente, su régimen solo duró del 31 de diciembre de 1845 al 28 de julio de 1846, fecha en que fue apresado y exiliado.